Música Hola amigos si me vas de Youtube os voy a enseñar otra aplicación que se llama Metal King Tom pero pone Mi Tom y es del 11 de noviembre del 2003 este juego contiene compras dentro de la app puede solicitar autenticación para la compra y la configuración en la tienda de aplicación de la tienda de aplicación cuando naciste la privacidad cuando usted hace uso de esta aplicación nuestro socio diversa no 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 si no no si no 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 y se va llenando el tiempo ahora quiero jugar llevamos a la sala de ésta acaríciame y ahora tengo sueño llevamos dormitor apagar la luz dale un nombre a tu gatito tom no sé tu nombre real a ver si le puedo poner con sí lo paja huella no ojo azul ni verde esto que es no te puedo y necesito acceder al micrófono acepta permitir que mi talking tom pueda acceder directamente al micrófono para grabar audio acceder y mira esto para una aplicación mi talking tom mi talking angela mi talking tom free talking tom goland que mas que una aplicación juego y tonero y dash tambien bueno y ahora que iba a salir play y esto para ver un video será no lo ven bueno y esto para la tienda y la cosa y la cosa y el baño para comer para dormir tienda novedad de armario dormitorio jm mira sigue tocando lómpelo para abrirlo y conseguirá increíble alimento conjunto inmueble novedad novedad armario ojos puedo ponerle ojos azules por cien monedas y ropa hawaiana por cuatrocientas monedas ahhh es una ruleta girala dos Lo puedes romper Lo puedes romper Y me repito Me repito Pero como le tengo muy poca voz Me se oye flow Se oye flow Acariciándole Hace así ronron Si le das la cabeza a Ted Y si le das la barlín Y si le das la piel Y esto para jugar No En la sala de estar Lo ves Juegue Bueno Pues esta es la aplicación Bueno Me vi aquí Para que no me repita Bueno Pues nada Si os ha gustado la aplicación El video Pues dadle a me gusta Y conmigo si queréis Y si queréis ver más videos de mi canal Suscribir Adiós Pues Y conmigo